Hola mi nombre es Alma, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo mi caja Boxy Charms el mes de enero. Si les gustaría ver que me ha estado llegando este mes de enero, por favor sigan mirando. Para aquellos que están nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que sean parte de mi familia de bellezas. También no olviden activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y ahora vamos a ver que me llegó mi cajita Boxy Charm. Para aquellos que no sepan que es Boxy Charm, Boxy Charm es una caja de suscripción mensual por $21 dólares al mes. Y el envío es completamente gratis si vives aquí en Estados Unidos, pero si vives fuera de Estados Unidos, creo que el envío es un poquito más. El tema de este mes de la caja Boxy Charm es Boxy and Chill, que es esta. Vamos a ver que productos llegaron en mi cajita. Lo primero que veo en la caja es un producto de Brogill. Este es un Rosarco Milk Representative Leave-In Conditioner, que es algo que me gusta muchísimo. Este ya lo he usado y me gusta bastante. Este es como para que el pelo se te haga más sano, lo tengas un poquito más luminoso, no tengas tanta ursuela. Creo que así se dice ursuela o no sé cómo le dicen ustedes, pero en inglés es splittance, es que no estoy muy segura si se diga así. Vamos a ver, este producto tiene un costo de $12 dólares porque es un tamaño un poco más pequeño. Pero este la verdad me encanta muchísimo. Lo siguiente que veo en mi cajita es un producto de Ofra Cosmetics. Este es el Long Lasting Liquid Lipstick en el color Miami Fever, que es un anaranjadito. Este tiene un costo de $20 dólares. Este en sí yo ya lo tenía, me parece, pero se me perdió. Pero este es un anaranjado completamente como anaranjadito, como más brick. Es muy parecido al que traigo puesto, solo que este es un poquito más rojo. Déjenme hacerles una muestra de este. Pueden ver, es un poquito más como anaranjadito. Pero aún así el color es precioso de este. La verdad que me gusta muchísimo. Este es el que hicieron en colaboración con Kathleen Lights. Lo siguiente que hay en mi cajita es un producto también de Billion Dollar Brows. Este es el Universal Brow Pencil, que es este. Como pueden ver, tiene un spoolie para un cepillito para peinarse las cejas. Y después cuando lo abres es como un cepillo, perdón, un lápiz mecánico. Que como puedes ver, ese es el colorcito como algo, un cafecito. Pero siento que es un cafecito que va muy bien con casi todos los colores de cejas. Y ese es el color. Y de ahora en adelante se me hace que cuando haga un unboxing de estos en Instagram. Si me siguen por Instagram les voy a estar haciendo como un mini tutorial usando las cositas. Me están llegando mis cajitas de suscripción mensual. O sea, siento que es algo divertido para ustedes y para mí también. Porque así me hace que haga un poquito más cosas, aunque no esté grabándoles para YouTube. Déjenme ver, este tiene un precio de 18 dólares. Y la verdad que se sentía bastante suavecito, cremosito, que es algo que me gustó. Aunque no lo he tratado en mis cejas y debería de tratarlo en mis cejas para poder saber si es algo que en verdad me gusta. Lo siguiente que veo en mi cajita que estoy súper, súper emocionada. Ya que estos productos son unos de mis favoritos de todos los tiempos para el cuidado de la piel. Estos son los productos de Tatcha. Tatcha nos mandó estas dos mascarillas. Que en sí estoy súper emocionada porque me encantan los productos de Tatcha. Y aparte de eso, los productos de Tatcha tienen que ser bastante costosos. Estos se llaman Luminous Dewy Skin Face Mask. Nos dieron dos. Estos tienen un precio de 24 dólares. No estoy muy segura si es 24 dólares cada uno o por los dos. Creo que van a ser por los dos, pero en sí no estoy muy, muy segura. Estos los voy a estar probando cuando hagan mi mini tutorial en Instagram porque estoy súper emocionada. Y lo último que llegó en mi paleta, en mi cajita, perdón, fue una paleta de Tarte que es el Reinforces the Sea Volume 3. Que en sí estoy emocionada porque no tengo esta. Tengo unos volumes de estas de Tarte, pero el volumen 3 no lo tengo. Y qué bueno que me mandaron esta porque sé que iban a mandar como cuatro variaciones de estas paletas. Y por dentro, por fuera, perdón, el empaque por fuera está súper bonito. Como pueden ver, está bonito. Y tiene un costo de 36 dólares. Este en sí, los colores son un poco más luminosos. No tiene realmente mates. Es que va a ser un poquito difícil hacer un look que solo sea con estos colores. Pero como pueden ver, están preciosos. La verdad, me gustan muchísimo los colores. Están muy, muy bonitos. Es que estoy emocionada de usar. Aunque lo único que les tengo que decir es que todos los colores se ven muy parecidos. Y no es algo que estoy súper emocionada de que todos los colores se aparezcan demasiado. Ya que me hubiera gustado que tuviera un poco más de variedad. Pero de cualquier forma, déjenme hacerles unos swatches de algunos de los colores. Como pueden ver, este que está aquí más abajo, casi es del color de mi piel. No se me ve mucho, pero en sí es un poco más mate. Y los otros están muy bonitos en sí también. Bueno, eso fue todo lo que recibí en mi cajita BoxyCharm del mes de enero. Si les gustó mi video, no olviden darme un dedito arriba. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios qué producto más les gustó de esta caja. Y si les gustaría que les siga grabando el unboxing de BoxyCharm todos los meses. Y también no olviden compartir este video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, besitos.